¿Seguimos, no? Pero os veo mazo dormidos O es la impresión que me da desde aquí arriba Mi propia pared Ya sé que era en ti No supe negarlo prohibir Yo sé Déjame entrar Ya no puedo más Cuento pasos para verte Abrir, pegar, vueltas que me hacen perderte Me enterran ya una vez más Ahora despierto, muero de frío Mi petición se escapa de la desnudel Que tapaba mi unrael Me lo merezco, fue todo mío Al suponer el daño que causa conocer Las garrías de otra vez Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco Mi corazón tiembla al volver a verte Quiero sentirte otra vez Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco Vamos a contar una pequeña cosa A por si no la sabéis desde aquí, desde el escenario Una pequeña ¿Ah sí? Sí, sabemos contar cosas de vez en cuando No muy larga porque no tenemos tampoco mucho tiempo Pero va un poco acorde a lo que tenemos que sentir Siempre decimos que nuestro mayor objetivo Uno de los objetivos principales que nos animan a seguir en esto Que no es el dinero Al menos de momento Una de las cosas que más nos motivan es esto Subirnos a un escenario Y sentir el calor vuestro, sobre todo Pero en sitios como este Hay un pequeño problema Y es que nosotros, no sé si lo sabéis Llevamos unos in-ear Que son unos auriculares para escuchar Nuestros instrumentos, nuestras movidas Aquí dentro, no sé qué Eso nos impide escucharos bien Si al sol unimos que tenemos unos fuegos Que nos están pegando en los ojos Con lo cual vemos muy poco Que vosotros estáis a oscuras Y que encima estáis con mascarilla Y sentados Es como estar delante de... Entonces necesitamos... Que tenéis que ponernos la mascarilla, eh Que ya veo para algunos que os estáis flipando La mascarilla, sí, eso sí Si tenéis que seguir Pero lo que hay que hacer es darle más Hay un poco más de ímper A lo mejor estáis cantando Y que os estáis dejando la voz Y no nos enteramos ¿Es así? ¡Sí! Si es así, entonces me callo Pero darle un poquito más Un poquito más de volumen ¡Canta! ¡Canta! ¿Pero seguimos o qué? ¡Sí! 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 ¡Sí!